Hola gente, si, video largo después de una eternidad, bueno, estoy teniendo muchos problemas por culpa de JNelic porque había filtrado mi IP en su pestaña de comunidad, y peor, ahora me amenazó con filtrar fotos de mi casa. A ver hijo de tu fregada madre, ¿por qué te interesa tanto mi ubicación y dónde vivo? Literalmente hizo una animación donde yo él y él entraban a mi casa y me robaban el tanque de gas, y luego me ofendí y me dijo que si soy un ardido que si no sé qué. Decirle a alguien que se ofendió no es un argumento, es una prueba de que el que no tiene argumento eres tú, y luego se pone a decir en medio de la nada, que no me valió la pena comprarme un traje del Roblox. Y ahora solo sabe contaminar mi maldito canal, JNelic, buscate una vida buena en vez de estar molestando y doxxeando gente por ahí, sale a dar un paseo al aire libre y luego hablamos. Encima yo dejé de ser su amigo porque se estaba burlando de mis propios personajes, de mi personaje favorito de batalla por la isla de ensueño entre otros. Y también, en mi comunidad de whatsapp puse una foto de mi perro Tancho y contestaron con un emoji negro, y para rematar, me puso en un vídeo un emoji de un perro y un círculo negro, a ver, todo bien en casa, chaval, me da una rabia incontrolable esto. Pero bueno, como decía mi bisabuelo, en el mundo hay gente idiota porque tiene que haber de todo, y también por milésima vez, ya dijimos que íbamos a denunciar este caso a la policía de mi ciudad, ya que es un delito muy grave esto que está haciendo. Bueno, para acabar este maldito vídeo, JNelic, ya puedes ir dejándome vivir en paz y borrando todo lo que me hayas puesto en mi canal y volver a hablar de mí, como hice yo con Stampy24. Bueno, espero que este tema se esté acabando pronto porque esto me está dando mucho agobio, bueno chicos, os quiero mucho a todos, y hasta el próximo vídeo.